Buenas tardes, soy Patricia de la Biblioteca 177, de la Escuela 177, Mariano Moreno, de la Provincia de la Rioja. Quería contarles sobre la experiencia que tuvimos en la biblioteca en la época de la pandemia. Entonces, comenzamos intentando conectar a los chicos a través de un classroom y no lo conseguimos. Por WhatsApp eran muy pocos los que se podían conectar. Entonces, armamos un proyecto para tener encuentros de lectura, lectura por placer, a través de mí. Con esos encuentros, si bien no se conectaban todos, pero había un gusto que era constante. Y programamos encuentros de 40 minutos y a veces llegamos a estar hasta una hora cincuenta. Todo este proyecto tenía el objetivo de mantener el vínculo comunicacional con los chicos, ya que durante la pandemia no nos podíamos ver. Pero, sí, teníamos ese contacto a través de mí. Y también compartir la lectura por placer. Muchos chicos esperaban en ese momento. A ellos les gusta escuchar que les lean o escuchar algún audio o cuento. Incluso se incorporaron muchos a animarse a leer ellos mismos como podían, pero leían. También hubo miembros de las familias que también participaron de los encuentros compartiendo esas lecturas. Así que los objetivos teníamos como objetivos de desarrollar el gusto por la lectura, mantener el vínculo comunicacional con los chicos en esta época de pandemia. Y todo esto lo logramos al terminar el proyecto. Cuando volvimos a la presencialidad, los chicos me pedían, por ejemplo, cuándo íbamos a tener un encuentro conmigo. Se habían acostumbrado, si bien ellos están en la biblioteca, tienen un horario semanal, pero durante la primera parte de presencialidad no podíamos ingresar a la biblioteca. Así que por ahí ocupábamos espacios al aire libre para hacer una lectura. Pero ahora ya tomaron su ritmo otra vez. Así que ellos logramos mantener ese vínculo con la biblioteca. Los resultados de esto. Y los chicos que también garantizan ese derecho de la educación, el acceso a la educación, a la información, a través de la biblioteca. Agradecer a los chicos primero por conectarse a través de estas reuniones, compartir momentos de lectura. A las familias que facilitaron su dispositivo, conectaron a los chicos para que puedan estar durante esos momentos. Que era difícil, por ahí no tenían conectividad, pero se las ingeniaban. Algunos iban a la casa del pariente que tenía. Y a la docente que también participaron de los 50 y a la vice-directora. Ella estuvo en todo momento apoyando nuestro proyecto, guiándonos, haciéndonos una retroalimentación de todo. Gracias. 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 Gracias.